Las operaciones con potencia. Vamos a ver. 2 tercios elevado a menos 3 por 4 novenas. Elevado a 4, todo elevado a 5. Partido, 2 tercios por 3 medios elevado a menos 4. Esto sería, hay que fijarse en que esto es 2 elevado a 2 y esto es 3 elevado a 2. Así que yo podría escribir aquí 2 tercios, 2 elevado a 2, elevado a 4, 2 elevado a 5. Y aquí lo que hago es aplicar la propiedad de que cuando está elevado una exponente negativa le doy la vuelta. Esto sería 2 tercios elevado a 6, 2 por 4, 8, y menos 3 más 8, porque se suman los exponentes cuando estamos multiplicando, es 5. O sea que debería de ir a 2 tercios elevado a 5, elevado a 5. Dividido, 2 tercios, y aquí se suman los exponentes, 1 más 4, 5. Y queda 2 tercios elevado a 25, dividido, 2 tercios elevado a 5. Se restan los exponentes y queda 2 tercios elevado a 20. Bueno, otro, este es más facilito. 3 elevado a 5, por 5 elevado a 5, elevado a 4, todo, por 15 elevado a menos 2. Yo lo que hago es aplicar primero la regla, esto sería 3 elevado a 20, por 5 elevado a 20, multiplicando los exponentes, y luego el 15 lo descompongo. Bueno, tampoco hace falta, la verdad, porque yo esto lo puedo agrupar, 3 por 5, 15 elevado a 20, por 15 elevado a menos 2. Yo quiero sumar los exponentes, y queda 15 elevado a 18. ¿Vale? Luego, 3 cuarto elevado a menos 4, dividido, abro por 7. 3 cuartos elevado a menos 2, por 4 tercios elevado a 2, elevado a menos 2. Vamos a ver. Yo lo primero hago es darle la vuelta. Como tiene exponente negativo, 4 tercios elevado a 4. Dividido. 4 tercios elevado a 2, por 4 tercios elevado a 2. Todo esto elevado a menos 2. Ahora, esto sería 4 tercios elevado a 4, dividido, 4 tercios elevado a 4, elevado a menos 2. Como están restando, dividiéndose a restar los exponentes, 4 menos menos 8 más 2. 4 tercios elevado a 12. ¿Vale? Y luego el último, ¿eh? 2 tercios, dividido, 3 medios. Todo elevado a 3, por 2 tercios, elevado a 3, dividido, 3 medios, elevado a menos 1. Esto es, 2 por 2, 2 al cuadrado, partido, 3 por t, 3 al cuadrado, elevado a 3, por 2 tercios, elevado a 3, dividido, a esto le doy la vuelta, 2 tercios, elevado a 2. Esto aplicando la propiedad de que se ponen al cuadrado, sería 2 tercios, elevado a 2, elevado a 3, por 2 tercios, elevado a 3, dividido, 2 tercios, elevado a 2. Aquí se multiplica, y queda 2 tercios, elevado a 6, por 2 tercios, elevado a 3, dividido, 2 tercios, elevado a 2. Y aquí se suma exponentes, 6, 3, 9, y esto como está dividiendo, se resta, y queda 2 tercios, elevado a 7. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!